Música Claro que no había algo de hoy, jalas o no jalas, antes era con educación, con buena intención vamos. En primer lugar era por carta, era lo primero, por carta, porque el abordarlas era un poco difícil, porque papá y mamá las tenían muy bien controladas, muy cuidadas, aunque se daban sus capaditas a misa y todo, y ahí nos veíamos, tratábamos de verlas, de todos modos era carta, eran cartas, cartas para conocerse, cartas de amor, ya después las serenatas. Bonita, as, peda. Serenatas eran, eso no me puede faltar, hay una canción que me gusta mucho, que se llama Amémonos, que dice así. Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente, tocaba con sus labios dulcemente, en el feliz insomnio del amor. Antes se pagaba por ir a dar serenata, si no sacábamos el permiso ahí con la policía y nos caían dando serenata, pues había que darle al policía para que no nos recogiera, vaya, para que no nos llevara a la comandancia, ¿no? Ya teníamos nuestro papelito, ¿no? O sea, permiso, ya nos dejaban, quizá la serenata. Cuando me veía al espejo para rasurarme, con esta carita no vas a pescar ni catarros, así que necesitas preocuparte por algo. Y descubrí que el baile era lo mejor. Instrucciones para bailar danzón, echar la mano zurda, que es la del sentimiento, muy arriba, apretar con la sabia mano derecha a la pareja preciosa y ligera, siguiendo sin equivocaciones el son del corazón profundo. Pero las muchachas no bailaban con quien no sabía bailar. Cuando hay uno bailando con la novia o alguna de las muchachas, era tal la demanda de las muchachas que tenía uno que pedir la pieza por adelantado y le hacía unos señas con... Bailamos la siguiente y decía la muchacha, de esta a la otra, a la otra o hasta la otra, porque era mucha la demanda. Bailamos la siguiente y decía la muchacha, de esta a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Bailamos la siguiente y decía la muchacha, de esta a la otra, a la otra, a la otra.